Hey Wargamers, bueno, buenos días para aquellos que estéis aquí en la península o en Europa y casi buenas noches para los que estáis al otro lado del charco Lo primero de todo, gracias, ha sido de verdad, bueno, pues una sorpresa A ver, yo en uno de los vídeos, cuando teníamos 60 suscriptores, dije que si llegáramos a 150 iba a poner en una rifa las tres motos que vienen en venganza oscura Desgraciadamente, cuando llegamos a 150 suscriptores, al día siguiente iba a empezar a preparar pues, el cortar los papelitos, hacer el listado de todos los suscriptores y demás y se me sumaron, pues, 8 más Ese día no pude hacerlo, pero es que al día siguiente se me sumaron otros 8 Entonces ya eran 150, ya estábamos hablando de 166 suscriptores, ¿vale? Y esto es hace, pues, menos de una semana Y ahora mismo consultándomemos por 180 Entonces, no sabía qué hacer Se suponía que yo iba a hacer la subasta, o sea, la rifa a los 150 porque básicamente estaba creciendo del orden de unos 4 o 5 seguidores por semana Cosa que, bueno, que no era un problema porque, bueno, si se me ponían 4 más, pues no había, tampoco era muy mucha diferencia Metía 4 nombres y ya está Pero es que estoy ahora creciendo del orden de 2 a 6 suscriptores al día Y me es imposible ahora mismo hacer, pues, una subasta coherente con 30 personas de más Bueno, subasta, perdón, rifa, ¿vale? Vamos a hablar en propio Aparte, bueno, me pareció un poco, pues, injusto para los que me llevan siguiendo desde el principio y que se vieron este vídeo y para los que se han unido Aparte, que, bueno, 3 motos de venganza oscura He visto un poco el contenido de muchos de los suscriptores y se han unido, pues, de diferentes... Que publican o no publican o siguen diferentes materiales, no solo 40.000 Entonces, pues, estaba pensando que... Y esto lo dejo a vuestra elección Porque si queréis, yo hago la rifa Al día que sea A final de mes, por ejemplo ¿Vale? Quedan, pues nada, quedan dos días Contando hoy Yo cojo Hago un listado Y saco un nombre ¿Vale? Y le envío Sin ningún gasto adicional Le envío las motos de venganza oscura O podemos esperar a primeros de año ¿Vale? Enero Miramos a ver cuántos suscriptores tenemos Ojalá lleguemos, por ejemplo, a 250 ¿Por qué no? Y volvemos a hacer la rifa En este caso, pues, sería Cogería a lo mejor Para hacerlo un poco más equitativos Si llegáramos a 250, 300, ¿vale? Pues, cogería dos premios Cogería dos o tres partes de venganza oscura O si consigo algún material Pues, original Por ejemplo, tengo Estos dados Voy a enseñar a los chicos Tengo los dados de A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí Los dados de calavera de la Death Watch Por ejemplo, que son cinco ¿Vale? Pues, por ejemplo, podría también Sortearlos O... Bueno No sé Alguna miniatura pintada Pintada por mí O sin pintar No sé Admito sugerencias ¿De acuerdo, chavales? Si queréis algo de Fantasy IX era En este caso Pues, ahí voy a ir un poquito más cortito Podría ofreceros Del caos Y si lo que os mola es el Blood Bowl Pues, tengo Si no me equivoco Debería tener El antiguo equipo De los orcos Creo que tengo el orco negro pintado Debería de buscarlo por ahí De cuando empecé a pintar Y probé cosas ¿Vale? Os lo puedo enseñar A ver qué os parece No sé, chicos Dadme ideas Porque si no Lo que podemos hacer Si no Entonces es Yo intentar conseguir algo De material que esté Pues ya descatalogado Y Bueno En lugar de hacer una rifa Hacer un concurso Por ejemplo Como han hecho otros canales Por ejemplo Los chicos de Frost & Feast Lo que hicieron fue Que en vuestro propio canal O A través de La página De Facebook De ellos En este caso Ya tengo página de Facebook De Wargames De Malaga Wargames Aparte de ser un grupo Para hacer las campañas De Andorian Pues también tengo Activado una cuenta de Facebook ¿Vale? Si queréis uniros a ello O podéis hacerlo A través de Bueno El enlace de Google Que tengo O debería tener en el canal Si no lo buscaré Y lo conectaré ¿Vale? Y ahí podéis postear Por ejemplo Pues los chicos de Frost & Feast Lo que hicieron fue Hacer una pieza de escenografía Gastando un euro ¿Vale? O sea Básicamente lo que hicieron fue Como El comisario Gamsa Os enseña a hacer Pues Lo que llaman Thrust the rain Que es hacer Pues de basura De una lata de Coca-Cola Por ejemplo Pues hacer Un depósito de combustible Que es una pieza de escenografía Pues nosotros sería Pues hacer algo parecido O a lo mejor Poned vuestra En un En un plazo de un mes Por ejemplo Una miniatura que estéis pintando O bueno Fotos O un vídeo O algo así Y subirlo a vuestro canal Yo darle publicidad Al canal por supuesto Y hacer esto Como una pequeña competición Después Pues haríamos un juicio A ver Miraríamos a ver tal Y el ganador Pues se llevaría Algo de edición De edición limitada Si es que consiguiera ¿De acuerdo? Si no la otra opción La más sencilla Para nosotros Sería la rifa Y ya te digo Ya os digo Pues a lo mejor Tres partes de Venganza oscura A lo mejor Los exterminadores La escuadra Táctica de marines espaciales Y las motos Por ejemplo O U otra opción O un helbrut O las tropas del caos No sé si tengo cultistas Tendría que verlo ¿Vale? Bueno pues lo dejo ahí chicos De verdad Muchísimas gracias Por haber Bueno Por seguir el canal Muchas gracias Por vuestros apoyos Muchas gracias Por toda la gente Que comentáis Por favor Seguid haciéndolo Siempre que tenga tiempo libre Lo respondo Porque lo tengo todo Conectado a un móvil Así que es más sencillo Para mí Responder a todos Vuestras preguntas Seguid sin problemas Y sin ningún Sin ninguna culpa O sin ninguna preocupación Publicando O preguntando cosas Acerca del reglamento Acerca de Pues Trasfondos Lo que sea ¿Vale? Si está en mi En mi conocimiento Lo responderé lo antes posible Y si no Intentaré averiguarlo Si tenéis dudas También de ejércitos Y demás Ahí Ahí tenéis el canal ¿Vale? Intentaré Empezar a poner Un contenido Más variado ¿Vale? Y Bueno Sé que hay mucha gente Que me dice Que mientras que esté pintando Que le gustaría ver El trabajo Y demás Por desgracia La luz Tengo que decir Que llevo dos semanas Sin pintar ¿Vale? Y ayer Fue una de Necesito desconectarme ¿Vale? Ayer apagué Youtube Ayer apagué El vídeo Y me puse A trabajar En Esta moto ¿Vale? Que es Mi regalo de navidad A los chicos De la página De Frost & Feast Por toda la Publicidad Sin ánimo De lucro En absoluto Que me han hecho Y que he conseguido Que se me una Un montón de gente De Estados Unidos Que no Que no me conocían Y que han seguido O siguen A los chavales De Frost & Feast Y ahora me siguen a mi Y llevo sin Sin comentar En inglés Un montón Lo único que he hecho Ha sido dar capas base Y empezar con las Con las Tintas De hecho tengo que repasar Otra vez todo el amarillo Chicos Yo tengo que decir Que pintar el amarillo Ha sido un engorro Para mi Porque estoy acostumbrado A pintar Eh En sucio ¿Vale? Y quiero dejar esta moto Bastante limpia Y luego hacer los daños Y batalla Así que tengo todavía Muchísimo trabajo Que hacer aquí Y Me encantaría Haceros un tutorial De como pintar el amarillo Y demás Pero es que sinceramente Me veo incapaz De enseñaros A hacer esto De una manera limpia ¿Vale? Por ejemplo En Warhammer TV Tenéis una explicación De Duncan Muy sencilla De como pintar el amarillo Ahora Yo os digo una cosa Una vez que pintáis el amarillo No se os ocurre ir a un color oscuro ¿Vale? Porque a la que os salgáis de la línea Perdón chicos A la que os salgáis de la línea Cubre el amarillo Es un infierno Vale chavales Pues os dejo aquí Porque ahora me tengo que hacer La versión Para los otros oyentes del canal Eh Gracias por todo Una vez más De verdad Estoy súper 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 sorprendido De 180 suscriptores Bueno La máquina me dice 182 Porque hay dos personas Que no comparten su Su Contenido Aunque Una de ellos Soy yo Con mi otra cuenta Que me metí Para ver si los vídeos salían bien Si se veían bien Y demás O sea que 180 No vamos a dejarlo 180 Y seguimos subiendo De verdad Veo que Que hay mucha gente Que le ha interesado Subirse al canal Unirse al canal Perdón Por sobre todo Los tutoriales De cómo se ha jugado Warhammer 40.000 Aún me quedan unos cuantos Por hacer Vale Y más Más partidas Demostrativas Y Ya hay gente Que me ha pedido Que las partidas Y demás Que Que no me estirte tanto Que intente Contarlo Del mismo modo Que cuento los tutoriales Y demás Porque así No se pierden Veremos a ver si lo consigo Ya que las partidas Son más complicadas Por el tema de tiempo De acuerdo No os voy a dar más La charla Chicos Muchas gracias Por vuestro apoyo Muchas gracias Por seguirme Por favor Compartid ¿Vale? Porque si llegamos A 250 300 ¿Vale? A final de año A primeros de enero Le meto Tres premios O si queréis Algo de material De edición limitada Si es que cae en mis manos Pues Le meteríamos A un tipo de Trabajo en equipo ¿Vale? Vosotros hacéis algo Y yo doy algo A cambio Y no necesitaréis dármelo Simplemente es una cosa Que vosotros queráis Para vosotros Por ejemplo Yo intenté hacer Una pieza de escenografía Pero no me dio tiempo A terminarla Entonces me quedé Fuera del concurso Y estos chicos Daban unos dados De Genestealers Del culto Genestealer Unos dados De la Death Watch Y merchandising De otras compañías Que le dieron ¿Vale? Yo veré a ver Si consigo algo Porque Es diferente Las asociaciones Que hay por aquí Y las que hay por allá De acuerdo chavales Pues muchísimas gracias Y manteneros En el canal Y nos vemos en breve Happy Wargaming ¡Gracias!